Hola amigos de YouTube, nos encontramos en el Sacromonte, donde el día de hoy miércoles de ceniza, pues se dio mucha gentecita y pues ahorita está pues bastante llena la gente, de hecho ahorita lo que estamos recorriendo es la parte de la capilla que bueno en el día del temblor pues solamente sufrió severos daños que obviamente pues ya ahorita ya los repararon y pues así está, si se pueden dar cuenta hasta allá van subiendo a la gente, de este lado pues solamente los volcanes Popocatépetl y Tlaxíhuatl, que están de este lado, está haciendo como un poco de ceniza, bueno arrojando ahí se ve todo lo que es el Suantare del Sacromonte, estamos aquí en el cerrito y nos vamos a bajar de este lado pues sí, aquí toda la gente sale y se van subiendo toda esa parte hacia arriba vamos a ir bajando y pues vamos a ver de este lado aquí está la capillita pero que hay otras iglesias más acá de este lado pues el día de hoy miércoles pues llega mucha gente, aquí se da cita para venir a visitar al santo que de hecho está de este lado vamos a acercarnos un poco que obviamente está pasando toda la gente de este lado para saludarlo, bendecir y bueno pues aquí está pasando toda la gente miren de este lado se ven los volcán vamos a seguir caminando a dar la vuelta aquí en la iglesia bueno así es como quedó cuando tembló en el 2017 y pues solamente hubo mucho tiradero también de este lado pues vamos a ver acá de este lado como se divide, muchos que van para lo que es el Santito y pues los demás pues van acá de este lado que aquí está la cuevita que le dicen bueno vamos a ver de este lado que hay mucha gente pues de hecho si todos pasan de este lado a la que le dicen que la cuevita pues vamos a acercarnos pues si hay mucha gente que tiene que pasar para de este lado de hecho pues si llega mucha gente todo lo que es el día de hoy miércoles de ceniza y pues aquí cuál es la así que creo que nos la tienen que aventar o algo así pues no sé que se dan su limpia y creo que la avientan o algo así aquí está aquí la cuevita para que pasen es la cueva que de fray de martín valencia que es la cuevita de fray san martín pues si hay mucha gente hay mucha gente para que pase y pues obviamente todos están formados para ir pasando que es la cueva bueno pues estamos aquí del cerro de que es el sacromonte ahí se puede ver dónde empieza está enorme este lugar pues si se ve increíble en la vista y pues si de este lado pues obviamente puede uno subir más hasta allá arriba donde se ve toda esta fila de gente podemos subir pues si vamos a seguir recorriendo este lugar yo creo que en la parte de allá arriba pero pues digo más o menos conocieron parte del sacromonte y los dejo aquí con este es algo de lo largo y vamos aazar vamos a ver 2 2 2 3 3 último Strecha ahora 1